hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les traigo la receta para preparar un delicioso arroz de coco al estilo de jikaos gourmet para preparar el arroz voy a utilizar en total tres tazas de leche de coco una para el caramelo y las otras dos para cocinar el arroz para iniciar la preparación voy a utilizar un vaso de leche de coco que en un vídeo anterior les mostré cómo preparar llevamos la leche de coco a una olla y adicionamos dos cucharadas de azúcar y lo dejamos hervir para que reduzca cuando esté en su punto de caramelizado adicionamos un pocillo o taza de arroz revolvemos para impregnarlo del caramelo adicionamos un poquito de aceite la cantidad es al gusto esta es sólo una de las opciones ya que hay quienes prefieren prepararlo adicionando únicamente sal o también utilizan otro tipo de endulzante como panela o cocadas que son dulces a base de coco luego agregamos dos pocillos o tazas de leche de coco les recuerdo que para hacer un buen arroz por cada pocillo de arroz deben ser dos tazas de agua o de líquido que vamos a utilizar le adicionamos sal al gusto y revolvemos muy bien para diluir la sal y para que el arroz tome su sabor yo hoy sólo estoy preparando un pocillo de arroz ya que sólo estoy haciendo la muestra dejamos hervir hasta que el líquido reduzca cuando ya está prácticamente seco tapamos la olla y bajamos el fuego a mínimo y dejamos cocinar unos 30 minutos más después de este tiempo el arroz de coco está listo para servir y disfrutar de este apetitoso plato y la forma de acompañarlo al gusto de cada uno gracias por ver mis vídeos y apoyar mi trabajo y ya saben si les gustó mi vídeo espero sus comentarios o sugerencias también me pueden apoyar con la manito arriba o me gusta y si quieren pueden compartir mis vídeos con sus amigos en las redes sociales o recomendar mi canal esto es de gran ayuda para mí y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue más fácilmente mis vídeos cada vez que publico uno nuevo nos vemos en una nueva receta gracias adiós